Muy pocos escritores son capaces de transmitir en su obra la fugacidad de lo vivido, el desgaste del mundo. José Emilio Pacheco crea personajes que suelen desenvolverse entre los límites de lo fantástico y lo real, entre la infancia y la madurez. Él es un gran explorador del tiempo, capaz de elaborar una obra donde los sentimientos vibran, exaltando la vida, la infancia, el primer amor, la sexualidad, la amistad y la posguerra. Su vasta poesía enaltece, mientras que sus novelas construyen un México bañado de nostalgia. José Emilio Pacheco invita a evocar el pasado y sentir el placer de amar por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!